Hola compañeros, el día de hoy quiero hacer un vídeo acerca de la camioulet versión 10, que es la última actualización que he sacado. En esta he arreglado algunos fallos y he añadido alguna funcionalidad que os comentaré más adelante. Como siempre, os conectáis a vuestro patín con la M365D1G y flasheáis el archivo correspondiente a vuestro patín. Por ejemplo, para vuestro patín M365 antiguo, que es el de 4 leds, flasheáis la 0.73. Para el antiguo Pro flasheáis la 0.74 y ya para los nuevos, que sería el Pro 2, el 1S o el Lite, ya flasheáis la 0.75. En esta versión también doy soporte a Mi Scooter 3, o sea que para Mi Scooter 3 también podéis flashear la 0.75, aunque también debéis flashear algún firmware de Pro 2 en la DRV, para que no os dé un error 42 al hacer el flasheo. Ahora es un buen momento para recordaros que estos finewares se publican con la mejor de las intenciones, pero no se da ninguna garantía de que todo vaya a salir bien. He puesto bastantes mensajes en la aplicación desde siempre y debéis entender que siempre al flashear el patín hay algún riesgo de que alguna cosa deje de funcionar, que alguna cosa funcione mal o directamente que el patín se estropee. Normalmente estos fallos son fáciles de arreglar y en el peor de los casos tenéis que flashear con cable. Os comento esto porque en la V9, la Camille V9, la 0.75, hay un bug que hace que en algunos patinetes no os deje flashear nada, o sea la VLE se queda inamovible, o en algunos otros patinetes os deja flashear y en el momento de reiniciar ya no vuelve a iniciar. Esto ocurre porque en los últimos patinetes en los más modernos han puesto una protección de lectura y escritura, que hace que únicamente el bootloader, que sería una pieza de código de Xiaomi, tenga permisos para sobreescribir la flash del microcontrolador. Ocurría que yo tenía mi propia implementación para sobreescribir esta flash, y no funcionaba bien por culpa de esta protección. La solución es flashear por ST-Link y se recupera perfectamente el patín, así que la solución es relativamente sencilla. Os pido disculpas por ello, pero en mi defensa diré que siempre os he avisado de los riesgos. En la V10 ya he solucionado este problema y no debería ocurrir más. En la V10 estoy utilizando el bootloader de Xiaomi para hacer la sobreescritura, por lo que ya no debería tener ningún problema. No obstante, si estáis en este mundillo os recomiendo tener un ST-Link, por si acaso. Así que ahora vamos a hablar de las funcionalidades de esta blé y las novedades que trae la versión 10. La cami blé por defecto os va a mostrar el porcentaje de batería que tiene el patinete, en este caso 96%. Si estuviera al 100%, como solo caben dos dígitos, os va a enseñar un 100 desplazándose hacia la izquierda. Otra funcionalidad nueva son estos menús que os estoy mostrando aquí. En la primera tenéis los kilómetros que habéis hecho con esta carga de la batería, en la segunda tenéis los kilómetros que habéis hecho en este viaje, en el tercero los minutos que habéis tardado en hacer este viaje, en el cuarto la temperatura de la batería, en el quinto la temperatura de la controladora y en el sexto, que es una novedad, el voltaje de la batería, que en este caso nos da 40 voltios. Y finalmente si avanzáis una vez más volvemos al principio, que en este caso es el porcentaje de la batería. Otra de las funcionalidades que hay añadidas es mantener la luz delantera siempre encendida. Si activáis este switch, os va a mantener la luz delantera encendida siempre. Esto se ha añadido porque, por lo menos aquí en España, por normativa en algunas ciudades, se nos exige ir con la luz delantera encendida, aunque sea de día. De forma similar, tenemos la siguiente opción y es que al encender la luz, los dígitos normalmente se atenúan. Eso está pensado para que de noche no deslumbre, pero de día no te dejaría ver con suficiente fuerza los dígitos. Es por eso que se añade esta opción que hace que los dígitos mantengan su brillo total y de esta forma sea posible verlos aunque sea de día y esté la luz encendida. Otra funcionalidad de la V10 que os enseño aquí es la posibilidad de silenciar el patinete. El patinete no va a pitar aunque tenga un error, ni al encender, ni al apagar, ni al cambiar ningún parámetro. La siguiente funcionalidad que os enseño ya lleva tiempo con la camible y es la posibilidad de cambiar el color de los dígitos. Podéis colocar lo en blanco que es por defecto, en rojo y en rosa. La siguiente funcionalidad es acerca de los menús que os enseñé al principio y cambia la forma de cambiar entre los diferentes menús. Tenéis por un lado la opción por defecto que es cambiar con el acelerador y freno, tenéis la opción de únicamente cambiar con el acelerador y finalmente no cambiar con ninguno de los dos, lo cual equivale a desactivar los menús de forma definitiva. La siguiente novedad es que se puede seleccionar qué información queréis ver cuando estáis en parado con el patinete quieto y cuando estáis con el patinete circulando. Podéis seleccionar entre el porcentaje de batería, la velocidad, el voltaje de la batería y los kilómetros que habéis hecho en este viaje. Podéis seleccionar de forma independiente lo que se va a ver cuando estáis en parado y lo que se ve cuando estáis circulando. Si no os interesa la velocidad y os interesa el porcentaje de batería, pues podéis colocar el porcentaje de batería. Si os interesa ver el voltaje, pues el voltaje. ¿Qué colocar aquí? Es una decisión personal. A mí me gusta ver el porcentaje de batería cuando voy circulando para hacer una mirada rápida y saber exactamente cuánta batería me queda. Y me gusta, cuando me detengo, ver los kilómetros que he recorrido en este viaje. Pero ya os digo que esto lo podéis colocar a gusto. Podéis, por ejemplo, colocar el voltaje de la batería y ver si vuestra batería está muy degradada y se cae el voltaje cuando estáis haciendo una cuesta o algún esfuerzo. O podéis colocar el tiempo de viaje por si queréis ver cuánto tardáis ir del punto A al punto B en el patinete. Finalmente aquí lo que hago es dejar que siempre nos enseñe el porcentaje de batería. Otra funcionalidad es poder seleccionar el tipo de modelo. En este caso nos va a escoger entre el Mi Scooter 3, el 1S, el Pro 2, el 1S alemán y el Essential. Esto va según el patín que queráis. No es necesario que lo seleccionéis, pero si os gusta que os detecte el patinete correctamente, aquí está la opción. La siguiente funcionalidad que os voy a enseñar es la corrección de 10 pulgadas. Esto es, si tenéis ruedas de 10 pulgadas instaladas en vuestro patinete y no habéis hecho la corrección en el software, podéis colocar la corrección en este sitio y ya automáticamente muestra la velocidad corregida. En este caso de 15 pasa a 16 kilómetros por hora. La siguiente funcionalidad es apagar el display por si alguna vez queréis que no se encienda el display. La siguiente funcionalidad es desactivar el acelerador. Esto es útil si, por ejemplo, hay niños cerca del patinete y no queréis que se suban en el patinete y aceleren y se choquen. O, por ejemplo, si estáis en un supermercado o en algún sitio y estáis llevando el patinete empujado y no queréis que alguien en un descuido se suba y se vaya con el patinete. La siguiente funcionalidad que os enseño aquí en esta pantalla es ver el voltaje que se está leyendo del acelerador y del freno. Esto nos permite ver, por ejemplo, si el sensor está correcto o si el sensor está roto. También nos permite ver si el acelerador está dando el 100% de recorrido o no y de la misma manera el freno. En este caso en mi patinete el freno no da el recorrido completo. Si vemos a este punto, que sería casi el máximo, apenas está dando el 50% de frenada. A mí me gustaría que en este punto se activara el máximo de freno de motor, por lo que subo la sensibilidad a tope y vemos que ya se activa al 100% en ese momento. Esto es una decisión personal, a mí me gusta así. Ahora a quien le guste que el freno no se active puede bajar la sensibilidad al mínimo para que se active lo mínimo posible y de la misma manera se puede cambiar los parámetros del acelerador. La siguiente funcionalidad que me preguntan mucho es el modo lento. Esto lo que hace es hacer un escalado del acelerador para que el patinete vaya más lento. Si presionáis el acelerador al 100% para el patinete es como si lo tuvierais presionado por ejemplo el 50%. Esto lo podéis regular con la barra que está ahí debajo. Podéis colocarlo al máximo que sería el modo lento no existe o al mínimo que sería el patinete va muy lento. Esto es por si por alguna razón queréis que vuestro patinete vaya más lento para respetar algún límite de velocidad en algún trayecto o en algún tramo. Se puede activar si presionamos el freno y pasamos de modo eco a modo drive todo mientras está el patinete parado y se puede desactivar si pasamos de modo eco a modo drive presionando el acelerador así como vemos en el vídeo. El patinete pita para confirmar que se ha hecho el cambio a menos que tengáis desactivado los sonidos del patinete. Y bueno eso ha sido todo por hoy espero haber solucionado la mayor parte de vuestras dudas. Os dejaré un enlace aquí abajo al Github para que podáis descargar las camible. Como siempre las donaciones son bienvenidas. Os dejaré también un enlace aquí abajo por si queréis colaborar con mi trabajo y apoyarme ya que lo he hecho de forma gratuita y por gusto más que todo. Pero bueno si me queréis invitar a una cerveza yo encantado. Avisaros que si estáis en la 075 v9 podéis tener el bug del flasheo. La aplicación os va a dar un mensaje avisando de esta situación. Si os da el mensaje y no estáis muy seguros es recomendable que compréis un ST-Link antes de intentar flashear y de esta forma si algo sale mal podéis flashear por cable y recuperar nuestro patín. En el caso contrario si algo sale mal y no tenéis el ST-Link tenéis que comprar el ST-Link esperar hasta que os llegue y mientras tanto estáis sin patín. Por lo que avisados estáis. Os dejaré un enlace aquí abajo al Github donde están los archivos para hacer el flasheo por cable. Y bueno eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego colegas.